Lo que no sabes Es que detrás de esta carita hay kilometraje Y lo que traje Aunque es natural me pone bien salvaje No te confíe de lo que ves Por eso te va a decir las cosas de una vez Lo que quiero hacer contigo ya lo hice con tres Soy dulce Como pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Te voy a contar Medio desintencional Cuando de ti tengas ganas de nuevo te voy a buscar No sé azúcar pero con sal En el día no notas nada pero en la noche me empiezo a transformar En toda una posta de bella cosa Ojito bonito pero nalga peligrosa No tengas miedo, a mí no me respetes Ya no soy niña pero aún nos ocurre Yo no soy rusa pero te la hago Una angelita que causa estragos Si en la galleta está rica la leche me trago Si no sirves tú preséntame a tu hermano Como pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Lo que no sabes Es que detrás de esta carita hay kilometraje Y lo que trae Aunque es natural me pone bien salvaje No te confíe de lo que ves Por eso te va a decir las cosas de una vez Lo que quiero hacer contigo ya lo hice con tres Soy dulce Como pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Pitufi, putifina Cuenta abajo que yo me monto encima Con tu lengua por mi espalda camina Aprovecha hoy que mañana se me olvida Ana Sim Ana Sim Ana Sim